7 mejores silenciadores trazadores Airsoft ¿Quieres una pistola que se pueda manejar fácilmente, y que te permita disparar a corta distancia? Entonces la pistola Saigo Fusil 36 Muelle es perfecta para ti. Esta pistola es de color negro, y tiene una marca en el cañón distintiva de la marca Saigo. La pistola es robusta y resistente, perfecta para usarla en el campo, o para practicar tus disparos en el aire libre. He comprado este fusil para poder practicar el Airsoft. Es bastante bueno y tiene una buena relación calidad-precio. La recomiendo mucho. Si estás buscando un rifle para jugar a Airsoft, el Eclair Anco HK416C es el perfecto para ti. Este rifle es una versión semi-automatic de alto poder para Airsoft, fabricado con una gran calidad, y una excelente construcción. Puedes disfrutar de juegos de Airsoft en todo tipo de condiciones, con este rifle a tu disposición. Para quienes disfrutan de los deportes de Airsoft, este Eclair Anco HK416C es una gran opción. Tiene un diseño impresionante, y es una pistola muy duradera. Además, puedes usarla para practicar tus deportes en un ambiente totalmente seguro. Es una pistola perfecta para cualquier persona, independientemente de su edad. ¿Quieres probar el mejor Airsoft en tu vida? Entonces busca el FN SPR SCAR. Este rifle de Airsoft tiene una potencia de 0.9 Julios, y tiene una bala de arma larga de bolas calibre 6 mm. Además, está equipado con una mira telescópica para mejorar tu visión en el juego. Si estás interesado en probar el mejor Airsoft, entonces el FN SPR SCAR. L es el arma perfecta para ti. He estado comparando esta pistola con otras de la misma marca, y la prefiero por su potencia y calidad. La recomiendo para quien busque una pistola de Airsoft que cumpla con todas sus expectativas. La calidad es buena, y el disparo es potente. ¿Quieres ver el resultado de tu disparo en la oscuridad? Puedes hacerlo con una herramienta de Airsoft perfecta, el trazador UNI2 Manpain Ball Airsoft Tracer. Este trazador es perfecto para practicar en la oscuridad, ya que tiene un efecto Spitfire extremadamente sensual. Además, contiene un accesorio para pistola fluorescente para que puedas brillar en la oscuridad. Así que no pierdas más el tiempo, y compra ahora este trazador UNI2 Manpain Ball Airsoft Tracer para practicar en la oscuridad. Comprar esta Tracer es una excelente inversión. Te comprarás una herramienta fantástica para practicar en el aire libre, y además está diseñada para que brilles en la oscuridad. El encendedor es muy bueno, y también funciona con munición de 11 milímetros, y 14 milímetros te aseguro que no podrás dejar de comprar esta herramienta fantástica. ¿Quieres jugar al Airsoft? Entonces es momento de prepararte. Aprende toda la información necesaria sobre la mejor manera de jugar Airsoft a Cobra Tactical Solutions. Tanto si quieres competir en un torneo como si simplemente quieres jugar con amigos, Cobra tiene toda la información que necesitas para que juegues al mejor nivel. Además, ofrece una gran variedad de balines de plástico para que puedas elegir el que mejor se adapte a ti. He comprado este aparato para practicar el Airsoft y me parece muy bueno. Tiene una buena tracción y la munición es bastante efectiva. Lo recomiendo totalmente. Si estás buscando un arma para el aire libre, FN SCAR. LAEG es la mejor opción. Este fusil de Airsoft es una semiautomática de 6 milímetros que se puede utilizar con una batería de tipo AEG. Es muy ligero y fácil de usar, y tiene una gran velocidad de fuego. Es perfecto para practicar tu deporte favorito y salvar vidas. Además, es muy seguro y está equipado con un sistema de seguridad anti-explosión. Esta pistola es perfecta para practicar el Airsoft. Tiene una gran velocidad y una potencia increíble. Es una pistola perfecta para cualquier amante de los deportes de Airsoft. La calidad de la pistola es excelente, y está pensada específicamente para el Airsoft. Si quieres una pistola para practicar el Airsoft sin problemas, esta es la que necesitas. Si quieres estar preparado para cualquier situación, entrena con los mejores accesorios. Con la ayuda de Azexier 4 units. Set juego de objetivo de metal de tiro de soldado al aire libre AEG GBB Airsoft Entrenamiento de tiro practicando objetivo paintball accesorios beca, estarás preparado para cualquier cosa. Estos objetivos son perfectos para entrenar tu puntería, y ofrecen una visión estupenda en el entrenamiento. Además, tiene una alta calidad y durabilidad, para que estés seguro de que estarás preparado para todo. Este juego de objetivos es sencillo de usar, y está diseñado para que puedas aprender a disparar de una forma más efectiva. Es un excelente complemento para tu entrenamiento de tiro en el aire libre, y también es perfecto para practicar tu caza. Puedes usarlo con cualquier tipo de arma, incluso con una pistola de asalto. Todos los componentes están hechos de metal de alta calidad, lo que garantiza su durabilidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!